Hola, soy María Herrera y compito en el Campeonato de España de Velocidad de Moto3. Empecé desde los cuatro años a montar un poco en la moto y bueno, siempre me han gustado. Mi padre es aficionado y bueno, me divierto mucho encima de la moto. Os quiero transmitir un mensaje. Las calles, los caminos y las carreteras son de todos, así que cuando circulas con la moto tienes que hacer caso a las señales de tráfico pero también al medio ambiente porque todos somos parte de la naturaleza. Conserva tus puntos y conserva tu entorno.